Muy bien, historia, ¿quién es la segunda paraula? Enseñala, enséñala. Muy bien, ¿y no tenéis más paraules? Fantasía. Fantasía, ¿y más paraules en tenéis? Amistad. Amistad, ¿y ya más paraules? No. Sí, sí, sí. Paraula, historia. Venga, dale con la mano, que nos está bien pegado. Muy bien. Muy bien, pero... Vale, un poco para... Vale, ¿y qué es lo que pasa? Vale, pasarse ahí, Ericka. Sí, 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 sí. A ver en partir... A ver en partir. A ver. Capas ese. Se pasa en. Muy bien. Muy bien, a ver. Vale, pues apegueuleule. Vale. ¡Aquí, ¿qué va a ir! ¡Molt bé! ¡Venga, todo el equipo! ¡Acto y milanes! ¡Seu, todo el equipo! ¡Séxi! ¡Riap! ¡Riap! ¡Vale, 1, 2, 3! ¡Muy bien! ¡Molt bé! ¡Mira para una vez! ¡No! ¡Mira para una vez! ¡Amistad! ¡Mírame! ¡Divertido! ¡Divertido! ¡Venga, entonces apegueu-la! ¡Alegrí, pues apegueu-la! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¿Quién es la vuestra paraula? ¡Volar! ¡Ah, la volar! ¡Dóndeu a pegarla, ¿vale? ¡Venga! ¡Rápido! ¡Pollito inglés! ¡Ja! ¡No! ¡Abre! ¡Enséñamela, enséñamela! ¡Olé! ¡Tranquilizarme! ¡Tranquilizarme! ¡Muy bien! ¡Venga, don Sapega! ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Perfecte! ¡Ya! ¿Quién es la paraula? ¡Mesport! ¡Imagina! ¡Au! ¡A pegarla! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién es la vuestra paraula? ¡Mirilla! ¡Fort! ¡Una, dos y tres! ¡Pensar! ¡Muy bien! ¡Venga, apegueu-la! ¡Olé! ¡Que bé que la esteu apegant! ¡Muy bien! ¡Avore! ¡Ya! ¡Perfecte! ¡Au! ¡Un, dos, tres! ¡Potita y tres! ¡Qué sé qué aneo a hacer! ¡Qué aneo a hacer! ¡Pegar un cor en el cor! ¡Pegar un cor! ¡Molt bé! Pegar el cor en la paraula mágica, ¿no? ¡Sí! ¡Venga! ¡Donos el primer equip! ¡Anem a ver! ¡Quién es el primer equip! ¿Y quién es la primera paraula que heu ficat? ¡Fantasia! 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 ¡Venga! ¡Dos la pegues! ¡Pera! ¡Esto le quedan dos minutos! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Imaginación! ¡Imaginación! ¡I en qui l'has fet? ¡Ahora! ¡En qui? ¡Enseñale la madre! ¡Aseñale la madre! ¡El equipo de imaginación! ¡Molt bé! ¡Nomás tú! ¡Y Jorge! ¡Ah, no! ¡Venga, va! ¡Dos la pegues! ¡Venga! 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 ¡Pera! ¡Ven! ¡Perfecto! ¿Vos esperáis? ¡Yenguate! ¡Venga, perfecto! ¡Y en guache! Si la palabra es amor, ¿por qué me sale? Amor. ¿Aventures? ¿Aventures? Aventures, perfecte. Vale, pero se pone una foto, ¿no? Sí. ¡Mamor, amores, chines! ¿Quién equipa ha fet este coret? ¿Quién es la diversión? Susana y Dale. Vale, pues vení. Dale. A ver, ¿quina paraula tenemos? Diversión. ¿Pero más fuerte? Diversión. Venga, pues a pegarla. Bueno, llama a pegarla a diversión. ¿Qué no volís ir? Ya está. ¿Quién es la vuestra paraula, Óscar? Yaiar. Aventura. Mesford. Aventura. Aventura. Muy bien. Venga, pues a pegarla. Aventura. Aventura. ¿Quién es la tuya paraula? ¿Quién es la tuya paraula? Més fort. Muy bien. Apegala fort. Molve, segona. ¿Quién es la vuestra paraula? Fantasía. Fantasía. Perfecte. ¿Quién es la tuya paraula? La mía. ¿Cómo? Emoción. ¿Emoción? Molve. Venga. Emoción. ¿Quién es la tuya paraula? Ahí, espera, sí. Ahí. ¿Papá? Bueno, campeones, heu vingut a pegar una paraula màgica, no? Sí ¿Y lo he hecho por equipos? Sí ¿Sí? Muy bien Pues el que ha dicho que no, no es que en el vídeo, ¿vale? De la escuela Venga, pues el primer equipo ¿Quién es que se va pegar? Un joc mágico Un joc mágico, muy bien Venga, dos, le piqueu el pegamento y la pegué, venga ¿Qué palabra has elegido? Miss Ford Venga, una, dos y tres Aprenentache Aprenentache, ahora sí que se vosante es Venga, doslifiquemos el pegamento ¡Suscríbete! A ver, ¿quién es la vuestra paraula? O frase? Fa color a la vida. Fa color a la vida, los libros fan color a la vida, ¡molt bé! Venga, entonces, piqueu-li el pegamento. Fa color a la vida. Heu dit que llegir un llibre és... Fabulós, perfecte. Venga, doncs, fiqueu-li el pegament i el cartell. ¡Ay, perdona! ¡Emoción! ¡Emoción! ¡Sentí una emoción al decir! ¡Venga! ¡González va a pegarla, va! ¡González! 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 ¡Oye, chicos! ¡Diversión! ¡Perfecte! ¡La Isla saldrá con Héctor y Sergio! ¡Que están meando! ¡Lo prepararéis! ¿Quina paraula? ¿Quina paraula? Ah, para di. Venga, perfecte. ¿Quina paraula? ¿Quina paraula? Una travolta que no estaba yo preparada. ¡Guau! Important. Venga. Paraula, diversión. La vuestra paraula. ¿Quina paraula? Imaginación. ¿Quina paraula? ¿Quina paraula? ¿Quina paraula? ¿Quina paraula? ¿Quina paraula? ¿Quina paraula? que a mí es un laberinto infinito. ¿Qué ha seguido? Venga, que aneo a pegarla. Una aventura escrita en pátxines. ¿Qué la ha fet este? Una aventura escrita en pátxines. Un montón de acción. ¡Olé! Imagina la aventura. ¿Qué hace gut? ¡Mol bé! Una puerta oberta a la imaginación y la felicidad. Yo lo he inventado. ¿Y a la felicidad? Una puerta oberta a la imaginación y la felicidad. ¡Emociones! ¡Emociones! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué es el que dio esa frase? ¿Qué dio la frase? ¿Sofía, qué dice la frase? Muy bien, una aventura plena de emoción sin marchas y diversión ¿La vuestra frase es? Muy bien, venga ¿Qué es el que dio esa frase? ¿Qué es el que dio esa frase? Eso no es un vídeo El día del llibre ¿Y heu fet paraules? Sí Venga, pues aneo a pegarles a poco a poco en equips, ¿no? Venga, tres Un llibre per a mí es un lloc on desconectar de la realitat, un noble d'experiències, un lloc on s'expressen emocions i vida I per a tu? És un magachet de coneixement, és una aventura plena de misteris per resoldre, és viatjar a un món fantàstic, una inspiració per a escriure, una hora, una nova aventura per a descobrir Perfecte I per a tu? Un llibre per a mí es una manera d'aprendre, imaginar i llegir, una emoción, una porta mágica a un món, desconegut, diversión I per a tu? Una porta de la imaginació, la mágia de la il·lusió, felicitat, un món de fantasies i un somni És una il·lusió d'aprendre coses noves Venga, doncs alé, tot el pegament i apegueu-la Aquesta és la classe B? Sí, sí Molt bé, i aneu a pegar les vostres frases i paraules màgiques? Sí Venga, doncs el primer equip, que isca Un llibre per a mi és un tresor ple d'emoció Els llibres per a mi són pàgines divertides que a vegades tenen un poquet de màgia Els llibres per a mi és un tresor ple són unes culles obertes a la imaginació i l'aprendentatge Un llibre per a mi són pàgines amb paraules molt il·lusionats i fantàstiques Olé Un, dos, tres Olé 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 Alicia, el pegamento, Alicia. ¿El de Juan Gich es un libre de transportes a la historia? Juan Gich es un libre de transportes a la historia. Juan Gich es un libre de transportes a la historia. Aperado. Juan Gich es un libre de transportes a la historia. Juan Gich es un libre de transportes a la historia. Juan Gich es un libre de transportes a la historia. Juan Gich es un libre de transportes a la historia. Juan Gich es un libre de transportes a la historia. Juan Gich es un libre de transportes a la historia. Juan Gich es un libre de transportes a la historia. Juan Gich es un libre de transportes a la historia. Juan Gich es un libre de transportes a la historia. La nuestra paraguas mágica es ilusión. La nuestra paraguas mágica es diversión. La nuestra... Hola. La nuestra paraguas mágica es la imaginación de todas las personas. La nuestra paraguas mágica es interesant. La nuestra paraguas mágica es... Intensación.